Bueno, los gráficos son tan importantes ahora, David A ver, yo creo que no son tan importantes Pero que se les da mucha importancia O sea, en plan, como el presidente No, porque, a ver si me entiendes Por ejemplo, acaba de salir el Valorant Que no es que tenga un... Unos gráficos que sean la hostia precisamente Y ha triunfado mogollón Es que el Valorant se ve guay, tío Y es de Riot Pero no son unos gráficos espectaculares Si me entiendes O sea, es más jugabilidad que gráficos Sí, no, claro El tema que se le da ahora a muchos juegos A ver, si es un triple A de estos El rollo de Last of Us, por ejemplo Que me ha parecido maravilloso Todas las expresiones de la cara Esto es brutal O sea, pero claro Es para ese tipo de juegos Ya está Dice, no será el actor de doblaje De Sam Vaya, sorprendente Muy bien ¿Eres tú? Me he escuchado Creo que sí ¿Sí? Me suena Vale ¿Jum, estás aquí? ¿Jum? ¿Jum? ¿Hola? Cuéntale algo, Jum Habla, cuenta algo, Jum ¿A ti qué te parece, Jum? Los gráficos son tan importantes Ah, es que encima se le mutea el Discord Es que es una desgracia de verdad, eh Jum, qué desgracia Entre las goteras Yo me voy a cagar en todo lo que se mueve Ahora A ver, habla, cuenta de Jum Pues nada, aquí estoy Pasando el rato Bien Me siento un poco ¿Qué te parece Que qué te parecen los gráficos? Que me parece bien Pero que no todos los juegos van a explotar la máquina al máximo Como bien dice aquí el amigo Sam Graimi No todos son gráficos También cuenta la jugabilidad Ahí está Wow, estás muy Sentimos que te estamos haciendo Te estamos forzando con el programa de hoy, Jum ¿Estás bien? Estoy fenomenal Yo me estoy comiendo el micro Estoy dando vueltas Me pongo detrás de David En un momento Otra vez detrás tuyo Os vuelo el sobaco Yo te hago aquí cosquillitas Sí Hay que hacer una composición Donde Jum esté en un sitio quieto todo el rato La verdad Porque es que es muy tentador ¿No? Moverlo Sí, la verdad es que sí Pero bueno Por lo demás podemos seguir adelante Creo que los gráficos Realmente, por ejemplo Portal no es uno de los juegos Con mejores gráficos de la historia Ni muchísimo menos Es un juego con unos gráficos correctos Para la época Y que no requiere de mucho esfuerzo En un ordenador Ni en una Playstation 3 O Xbox 360 Que se movía La jugabilidad es genial Claro Es que cuando hemos pasado Darle tanta importancia O sea, está guay Que tenga buenos gráficos Cuando el juego tiene una historia Bastante completa Y donde necesitas detalles Pero, joder La jugabilidad también Hay algunas veces Que los gráficos Pues bueno Con que estén relativamente bien Yo creo que más que es suficiente Ya, pero de un tiempo a esta parte Se le ha empezado a dar mucha importancia A los gráficos Y el juego no tenía unos gráficos así De la hostia No era como tan importante Vamos, creo yo Sí, no, no Desde luego Y yo siempre he estado defendiendo El hecho de que me imprimaba Más la jugabilidad Que el tema gráfico Yo soy igual Yo soy igual En temas shooters Y todas estas cosas Los Call of Duty Y todas estas mierdas Ya te digo que Han sido en plan Oh, Dios mío Si no tiene gráficos aquí Hiperrealistas No No es Call of Duty ¿Sabes? Al final Al final yo creo que Hemos llegado a un punto Hace bastantes años ya Yo creo Hace unos 4 o 5 años Yo creo que llegamos al punto de Vale, ok Este es el mínimo de gráficos Que necesito Para poder disfrutar de un juego Es decir Yo creo que en 360 y Play 3 Ese nivel de gráficos Te da O sea Con ese mínimo Ya Lo importante pasa a ser Para mí La historia Y la jugabilidad Ese es el mínimo Y dices Joder, se ve decente Se ve guay Me ayuda a meterme El de Last of Us 3 El primero, perdón El 3 El 3 ya se ha ido aquí ¿Qué tienes que contarnos? El de Last of Us 3 Filtrado Confirme Confirme Por el actor de doblaje De la película Era Era de Play 3 Recordemos Y era bastante decente De gráficos O sea Estaba muy bien Es que ahora Por eso te estoy diciendo Yo creo El mínimo Con Play 3 Yo voy apañado Javi dice Que dame un juego Con una agilidad buena Compro en un minuto Dame un juego Con gráficos bonitos Pero que se controle Como el culete Pues te lo compra Perry Mason O Batman Es que ya saben muchos Que Perry Mason Es muy gamer Y luego Rita La cantadora No, la streamer No la conozco Twitch Me encanta Rita Con dos i's Rita Sí La verdad es que sí No la conozco nes Que No la conozco No la conozco Llegas Glå El Llegas Hasta tarde